No supimos pedirnos perdón a causa del orgullo Carbonero y flaco Un machito que andaba sacando pecho Dejándole tiradito, se lo largamos a él A probarle la hierba al paquete, dijo Andaba sacando pecho Vamos a ver ahora Debe ser guapo por algo sacaba tanto pecho Y si será mejor Por donde dijo adiós Tampoco fue la tuya Por culpa de los dos 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 Vamos flaca Chao, juega la mierda Y ahora te vivo buscando A la mierda, tenía que entrar a la placa Al medio saco tanto pecho Y un pechorrito del delmi Muñeca mano a mano Pero no fue mi culpa Pero no fue mi culpa Y si será mejor Haberte dicho adiós Y un pechorrito del delmi Fue culpa de los dos 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 Vamos muñeca Crecer día consecutivo Pero no fue mi culpa Pero no fue mi culpa